La colección Aprender Conectados está conformada por tres series para alumnos y alumnas de educación inicial, primaria y secundaria, que presenta contenidos de educación digital, programación y robótica. Superhéroes argentinos de la educación digital. Está desarrollada en base a la realidad sociocultural de los estudiantes y busca promover su integración plena a la cultura digital y a la sociedad del futuro. Para eso viajamos a distintas zonas del norte, centro y sur del país para realizar talleres con ellos y a partir de eso poder hacer la primera construcción de estos contenidos. Entonces nosotros ahora los vamos a invitar para que ustedes participen en la producción de los dibujos animados. Ustedes van a ser actores fundamentales en la producción de este conocimiento. Luna ayuda a la llama. A este yo no lo conozco. La idea central es crear propuestas que no partan del imaginario de adultos, sino que estén muy cerca de los alumnos y de las alumnas y que realmente puedan posicionarlos a ellos en un lugar protagónico. Fija Venturas Fija Venturas Fija Venturas Fuimos dibujados y creados por alumnos de escuelas argentinas. Fija Venturas propone descubrir de manera clara, sencilla y divertida conceptos vinculados con la cultura digital. Hola Elio, hola Luna. Es una serie de dibujos animados para el nivel inicial y los primeros años de primaria. La propuesta pedagógica está orientada a poder desarrollar habilidades vinculadas con la alfabetización digital y con el mundo del futuro. Mi nombre es Luna. Me encanta investigar y sé mucho sobre computadoras. Sus personajes son Luna, Helio, Api, Rayovit, las cibertruchas. Son truchas. Y su vida transcurre en la Casa del Árbol. Se les presentan allí algunos desafíos y ellos buscan resolverlos y de esa manera poder transmitir parte de su conocimiento a todos los estudiantes del país. Ordenar la compu. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Me ayudan? Para poder resolver estos desafíos se transforman en superhéroes y muchas veces tienen que realizar misiones especiales, en muchos casos ayudados por su nave binaria, que es una nave muy especial, también creada por nuestros estudiantes. Me gusta hacer esto y ahora quiero que lo vean todo el mundo. En nuestra DigiNave, la nave binaria, cumplimos misiones. ¡Todos a bordo! ¡Sí! DigiAventuras Remix es una versión intervenida, remixada de DigiAventuras, con dos presentadores, Guillermina y Pepe. Y lo que busca es hablar un lenguaje más apropiado a alumnas y alumnos de educación primaria. Se acerca al estilo youtuber y presenta de una manera más dinámica los contenidos de alfabetización digital. ¿Qué es una computadora? Una computadora es cualquier máquina que recibe instrucciones y nos ayuda a resolver tareas. Esta serie plantea una interacción entre los presentadores y los personajes de DigiAventuras y de esa manera pueden resolver algunos de los desafíos del mundo digital. ¡No! ¡Internet! ¿Y ahora? Desde construcciones sencillas de texto, de planillas de cálculos, hasta aprender nociones básicas de programación y robótica. En esta serie vamos a encontrar las respuestas a los interrogantes del mundo digital que nos rodea. ¡Porque somos digitales! Somos digitales es una serie dirigida a estudiantes de nivel secundario y a la comunidad educativa en general. Sus protagonistas son Caro y Nico y ellos se enfrentan a distintas situaciones cotidianas que les sirven como disparador para poder empezar a meterse dentro de los rincones y los conceptos del mundo digital. ¿Qué es lo que se llama? Somos parte de esa tecnología, entendemos cómo funciona y estamos dentro de esa comunidad tecnológica. Las series se complementan con actividades interactivas, con videojuegos, con guías para docentes, para estudiantes y también para sus padres y sus familias para poder guiarlos en el proceso de construcción de conocimiento y que esto no sean simplemente algunos videos para mirar, sino que realmente puedan transformarse en recursos que disparen la aventura del aprender. Rocío, levantá esta caja. Para que Rocío pueda ordenar la casa del árbol, necesita que le demos instrucciones. Y un robot es una computadora, como yo. ¡Ya está él! ¡Un nuevo Digi de Zapi y un recito!